Y seguimos hablando de educación porque con el ánimo de aportarle a los más de 40 mil estudiantes de la Universidad de Antioquia, la Biblioteca Central del Claustro Educativo estará abierta 130 horas continuas. Este horario busca que los alumnos universitarios puedan disfrutar del préstamo de libros, computadores, portátiles, consultas de catálogos bibliográficos y asesorías de bibliotecólogos desde hoy y hasta las 5 de la tarde del próximo sábado 23 de septiembre. La decisión administrativa de mantener abierta la biblioteca busca ayudarles a los estudiantes durante esta semana de exámenes parciales.